Acompañamiento y seguimiento estudiantil ACES pretende mejorar la adaptación del nuevo estudiante a la cultura académica mediante el acompañamiento de pares, que son estudiantes que son de la misma carrera o de la misma facultad pero que están en semestres más avanzados. Mis monitores me ayudaron con este proceso de acogerme a la universidad, al espacio académico, con mis compañeros, al campus universitario y eso me ayudó mucho en mi crecimiento personal y académico. El rendimiento académico de los estudiantes que han sido acompañados es superior al rendimiento académico de los estudiantes que no han sido intervenidos. El otro resultado que hemos obtenido es que se han disminuido los indicadores de excepción, muy importante. Actualmente tenemos 1.090 estudiantes en condiciones de excepción, 46 de educando progreso, 148 de generación e excelencia y 69 que todavía tenemos de ser pilo paga 4. Realmente lo más importante para nosotros en este momento es escalar la estrategia para la sede Cali y las sedes regionales. ¡Gracias!